Hola a todos, estamos en Gente sana, Gente despierta con Carlas Mesa. Saluda, Carlas. Hola, hola. Y, bueno, a ver qué tal sale este directo. Estamos haciéndolo con un wifi, no sé si chutará, pero bueno, vamos a probarlo. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Hoy hablamos de carbohidratos. Segundos empezamos, ¿no, Carlas? ¿Cuánto queda? Dos, tres minutos. Tres minutos, tres minutos. Pues, hola, allá vamos. Se sigue avanzando y se siguen acercando posiciones y ahora mismo estamos en ese sentido mucho más lejos del conflicto que hace 15 días, que era que no teníamos nada y habíamos perdido un montón de derechos unilateralmente por decisiones de la empresa. En cuanto al aumento de plantilla y a la paga lineal y dada a los beneficios obtenidos, se aseguran que se está tramitando, aunque en este sentido las posturas siguen alejadas. Confían que en este mes se llegue a un acuerdo y no demorarlo hasta octubre. En deportes, fútbol, Enrique Cerezo habla de los costes reales del nuevo estadio del Atlético de Madrid, Marta Fernández. El presidente del conjunto rojo y blanco pasaba anoche por los micrófonos de Radio Gaceta donde explicaba las cifras. El Atlético de Madrid, no solamente Panora, el estadio, sino que encima ganaba 80 millones. ¿Me oyes ahora? Al día de hoy no ganamos los 80 millones. ¿Ahora sí? Y acabo de leer lo que me has escrito, perdóname, no lo había leído. En baloncesto, la selección española se medirá en octavos de final el eurobásquet al combinado de Turquía este próximo domingo. Y en ciclismo, décimo octava etapa de la vuelta a España, con victoria para el belga Sander Armé, el británico Chris Froome, mantiene el mayor rojo de... Cuando me escribas algo, hazme así, rollo... ¿Vale? Radio Nacional de España. Perdóname. Si estoy yo en directo suelito, no va a crear médicos, no va a crear... Si hay otra forma de hacer las cosas, es evidente. De lo más natural. ¿Pero es la mejor forma de hacerlas? Que tienes que crear ciudadanos. Ha cambiado mucho los tiempos, ¿no crees? Recuerdo mi primera etapa en el colegio, en que regí aquello de la metacognita. De lo más natural, con Mame en asentio. Sábado por anoche, justo cuando den las 12 campanadas, llenamos el estudio de pura innovación en las aulas. En Radio Nacional de España. ¡Gente despierta! ¡Entrada Nacional! ¡Con Carlos Mesta! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo en las 1 y 6 minutos, las 12 y 6 en Canarias. Bienvenidos a quienes se incorporan ahora. Seguimos en Gente Despierta y en nuestra noche con contenido de Radio Nacional. Una noche en la que hoy y dentro de unos minutos daremos la bienvenida en su zona mixta a la periodista Olga Biza. Estamos muy contentos de que forme parte de este programa. Ahora ya, ¡Gente sana! ¿Y ustedes han sido Gente Sana en sus vacaciones de verano? Tanto si la respuesta es afirmativa como si es negativa, seguro que les interesan los sanos consejos que Julio Basulto... Julio, buenas noches de nuevo. Gracias por estar aquí. ...seguir compartiendo con ustedes en el espacio Gente Sana. Les recuerdo que cada jueves por la noche, ya viernes, Julio nos insistirá en la importancia de seguir un buen estilo de vida y también de no dejarnos engañar por cantos nutricionales de sirena. Bueno, esta noche, por ejemplo, nos contará por qué no tenemos que creernos ciertos titulares que han insinuado estos días que los carbohidratos son perjudiciales para nuestra salud. Bueno, además, atentos porque tenemos una sorpresa, como también Julio ha ido avanzando en sus redes sociales. Pero no la he chivado, no la he chivado. No, no la has dicho, no la he resistido. Pero has hecho un pequeño avance. Bueno, Julio, ¿cómo ha ido el verano? Que no te lo he preguntado antes. Un placer verte, Carlas. Igualmente. Soy un fan tuyo, un admirador. Bien, ha ido genial. Hemos, no sé, hemos hecho algo de vacaciones. Hemos caminado. Hemos jugado con nuestras hijas. Hemos leído, sí, que me he caído esta noche. Y, ¿qué más? No sé, he hablado mucho con mi mujer. Hemos hecho otras cosas también, de vez en cuando. Y, ¿qué más? Escrito también. Sabes que estamos escribiendo, Juanjo y yo, un nuevo libro. Juanjo Acáceres y yo, un nuevo libro, cuyo título todavía no podemos desvelar. Pero estamos en ello. Pero es muy bueno. Es bueno, es escuero. Es muy bueno el título. Y, ¿qué más? Y ya está, hemos estado con los amigos. Bien, ¿y tú? Yo bien también. Bien, me alegro. Muchas gracias. Bueno, en cualquier caso, esta tarde, que claro, nosotros te vamos siguiendo en redes sociales, has tomado en su cuenta de Twitter que, atención, el libro Más Vegetales Menos Animales, estuviste junto a Juanjo Acáceres en octubre del año pasado, ya va por su quinta reimpresión. Sí, señor, quinta reimpresión de Más Vegetales Menos Animales, agradecidísimo a todo el mundo que se ha interesado por el libro, la verdad. Estamos felices de la vida. Y también agradecidísimo al prologuista Eduard Baladía y a la epiloguista María Manera, que nos han hecho un apoyo increíble. Bueno, total. Y eso nos sirve también para dar la sorpresa. Sorpresa. Y es que la editorial de Bolsillo, en la que Julio ha publicado sus seis libros divulgativos, bueno, pues ha tenido la diferencia con este programa de permitirnos cada semana sortear uno de los libros. Aleluya. Así que después formularemos claras. Es tan celoso, Julio. Bueno, si José Castro tiene una pregunta sabia, claro que sí. Pues yo tengo una pregunta sana. Sí, sí. Pues después la plantearemos. ¿Te parece? Me parece genial. Estupendo. Bueno, hemos dicho ya que comentaríamos, hablaríamos contigo, esas noticias que, en tu opinión, han malinterpretado los resultados de una investigación. Sí, señor. El estudio se publicó el pasado 28 de agosto en la revistación Física Lancet, que tiene mucho prestigio. Por supuesto. Y el título lo vas a leer tú, porque yo no me atrevo. No tengo el nivel. El título en inglés, yo tengo menos nivel que tú, todavía leyendo en inglés. Yo leo mucho en inglés, todo lo que prácticamente... Sí, directamente en español. Todo lo leo en inglés, pero leer para mí, para mis adentros. Pero me cuesta el catalán y llevo 45 años aquí, imagínate en inglés. Así que no, que yo lo que voy a hacer es traducir la casilla. Pues directamente, venga. Y ya está, un artículo publicado el 28 de agosto en Lancet, en Lens Lancet, o como se pronuncie, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo. Asociación entre la ingesta de grasas y carbohidratos con el riesgo cardiovascular y con la mortalidad en 18 países de 5 continentes. Un estudio prospectivo. Bien, con semejante título... ¿Qué ha evaluado esa investigación? Pues bueno, con semejante título, la población general, pues no sé si se hace la idea de lo que, de esto, de qué ha evaluado la investigación, pero los nutricionistas, sobre todo, que nos interesamos mucho por las proteínas, por las grasas, por los carbohidratos, por los problemas y el riesgo de mortalidad, el riesgo de morir prematuramente. No es que vayas a morir, sino que hay más o menos posibilidades en función de si tomas un tipo u otro de macronutrientes. Proteínas, grasas y carbohidratos son lo que se llaman los tres macronutrientes que nos aportan energía. Además, otras funciones nos aportan energía. Son los llamados nutrientes energéticos. Eso es lo que ha evaluado este estudio. Bueno, y aquí tenemos cuatro titulares que han aparecido estos días en la prensa a partir de la publicación de ese estudio. Primero, un macroestudio alerta sobre los riesgos de comer poca grasa y muchos carbohidratos. Segundo, los carbohidratos conllevan un mayor riesgo de mortalidad. Las grasas no. Tercero, para vivir más, el secreto está en la grasa. Y cuarto, porque es más peligroso inflarte con un plato de pasta que de bacon. Y claro, llegados a este punto, después de todo lo publicado, decidiste ponerte manos a la obra. Manos a la obra, sí. De hecho, hace un rato me estaba explicando Albert que esta mañana le ha aparecido a escuchar en la tele que se repetía de nuevo la falsa alerta, ahora veremos que es falsa, de que todos los alimentos con carbohidratos son perjudiciales. Y eso es mucho exagerar hasta el punto de que Juanjo Cáceres, el doctor Juanjo Cáceres que ha estado aquí con nosotros y que volverá a estar espero, pues me escribió un mensaje y me dijo, Julio, ¿no crees que tendrías que escribir de esto en tu blog? Él sabe perfectamente que vamos los dos liadísimos y le dije que no. Dije que no, que no le iba a escribir porque no tenía tiempo y es verdad. Pero claro, a raíz de estos titulares que tú has ido leyendo, ¿no? Tire el pan y comas el bacon. Pues dije, venga, vamos a escribirlo y vamos a ponernos manos a la obra. Le pedí ayuda a Eduard Baladía y a Francisco Juelos, nutricionista y abogado. Ya sabes que tengo aquí como los ángeles de la guarda. Y pues bueno, yo me puse manos a la obra, les pedí que lo revisaran y finalmente pues lo publiqué. Y en eso estamos. Vamos a ello, pero antes recuerdo nuestros teléfonos para los despiertos. 900-630-630 y 900-137-137. Como siempre, dudas, preguntas, experiencias sobre alimentación. Y aquí está. Seguro que tenían ustedes muchas ganas de hablar con él. Julio Asulto, como siempre, para contestarles. 900-630-630 y 900-137-137. Será un placer. Bueno, el título de tu texto, o si algún despierto quiere buscarlo, es Tomen pocos carbohidratos, dice Lancet. ¿Y si dijera, tomen pocos líquidos? En él nos cuentas, por ejemplo, algo que creo que mucha gente lo sabe y es que el azúcar también es un carbohidrato. Pero también pones un par de gráficas que nos han dejado de tienda. Sí, de hecho ya has dicho lo que me gustaría que se quedase en la mente de todos los despiertos que nos estén escuchando. La palabra clave es el carbohidrato, el carbohidrato incluye a los azúcares en su definición. La gente piensa que carbohidrato es una cosa y el azúcar es otra. Pero en este estudio en concreto, cuando se observa que la ingesta de carbohidratos se relaciona con un mayor riesgo de mortalidad, tenemos que saber, y no aparece en el estudio, no aparece, lo cual a mí me ha parecido sospechoso, como he indicado en mi texto, no aparece una diferenciación entre los carbohidratos de, por ejemplo, el pan integral, o los carbohidratos de, por ejemplo, las legumbres, o los carbohidratos, por ejemplo, de la pasta integral o del arroz integral, no aparece una diferenciación entre este tipo de carbohidratos y los carbohidratos que tomamos a partir del azúcar. Aquí he explicado en alguna ocasión, y también lo pongo en el texto, que los españoles tomamos 112 gramos aproximadamente de azúcar al día. Un poco más, un poco menos, según el estudio. Es igual. Bien, si esto lo traducimos a porcentajes, sabiendo que tomamos de toda la energía que consumimos, el 41% proviene aproximadamente de los carbohidratos, lo que descubrimos, que es lo que verás en estas gráficas que tú has comentado, es que la mayoría del azúcar, mejor dicho, la mayoría de los carbohidratos que estamos tomando son azúcar. ¿Por qué explico esto? Porque el estudio, este estudio de lance tan importante, es verdad que ha concluido que tomar muchos carbohidratos, es peligroso. Pero en realidad, lo que ha constatado, no es que tomar pan sea peligroso, sino que como tomamos demasiado azúcar, si disminuyésemos nuestra ingesta de azúcar, nos haríamos un favor para la salud. Esto es lo que estos titulares se han olvidado de poner, porque los propios investigadores no lo han puesto. Tú entras en el full text, en el texto completo, en el artículo científico que tiene 20 páginas, y pones, buscar la palabra azúcar, sugar, y no la encuentras. No parece. Claro, ¿cómo lo va a saber el periodista si no es un experto en nutrición, si no lo ponen ni siquiera los propios autores? De ahí la importancia de parar mi vídeo y ponerme a explicar esto en forma de gráfica, para que la gente entienda que cuando decimos, tome poco azúcar, en realidad también estamos diciendo, tome poco carbohidrato de ese tipo. Pero eso no significa que todos los carbohidratos sean perjudiciales. No sé qué tal lo ha explicado, Carlos. Perfectamente. Bueno, pero lo peor de tu texto, o lo mejor, es, en mi opinión, la metáfora de los líquidos. Sí, porque tuve tantas interacciones en las redes sociales. Esto vino a raíz de Twitter. Tantas veces muchas personas me preguntaban sobre sí. Ah, la melodía de metáfora, yo no me acordaba. Claro, hombre. He visto que le hacía un gesto a Albert. ¿Te habías olvidado, Albert? No, no, no. Ah, ¿cómo no? O sea, olvidar me acordaba. Tres años con esta sintonía de metáfora. Bueno, pues alguien me iba diciendo, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que le ves de malo a este artículo? Está diciendo que la gente coma mejor. Yo no, es que lo que está diciendo la gente, lo que interpreta la gente, es que tome menos carbohidratos, sean del tipo que sean. Total, que se me ocurrió explicar lo siguiente. ¿El agua es un líquido? Sí. ¿Las bebidas, entre comillas, refrescantes, son un líquido? Sí. ¿El alcohol es un líquido? Sí. Bien, si hiciésemos un estudio que evaluase la relación entre ingesta de líquidos y mortalidad, muy probablemente en un país como el nuestro, en el que tomamos muchos refrescos, en el que tomamos muchos refrescos, mejor dicho, bebidas azucaradas, mucho alcohol, mucho Red Bull, es decir, muchas bebidas energéticas, y también tomamos agua, bien, vería que el líquido se relaciona con un mayor riesgo de mortalidad. Pero si cribamos, si hacemos un poquito de separación y con un sedazo apartamos el efecto del agua con el efecto del alcohol, veremos que el agua tiene un efecto protector sobre la mortalidad, mientras que el alcohol o las bebidas azucaradas tienen un efecto negativo. Así que si el estudio, en vez de decir los carbohidratos son malos, hubiese dicho los líquidos son malos, por lo tanto no beba agua, ¿tú qué dirías? Que te están sesgando la información, que te están poniendo una información manipulada, ¿verdad? Porque en el estudio sí que se han observado diferencias entre distintos tipos de grasas. Los investigadores han evaluado los diferentes tipos de grasas a ver qué efecto tenían. ¿Por qué no se han tomado la molestia de mirar los diferentes tipos de carbohidratos? Porque no es tan complicado. Algo que dijo Luis Cabañas, un nutricionista, cuando dialogábamos por Twitter lo dijo, no era tan complicado, ¿no? Separar los tipos de carbohidratos. Pues total, que la metáfora es la siguiente. Igual que entenderíamos que es erróneo decir que tomar líquidos es perjudicial para la salud porque en el estudio no se han separado alcohol, refrescos y agua, tampoco podemos concluir que tomar carbohidratos es perjudicial porque en el estudio no se ha separado el azúcar que forma parte de buena parte de los carbohidratos que consumimos. Fin del rollo. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Julio Basulto va a atender, como siempre, sus dudas, preguntas, sugerencias sobre la alimentación. Mucho gusto. 900, 137, 137 y 900, 630, 630. Bueno, también añades que podría ser muy peligroso seguir una dieta baja en carbohidratos. Sí, muy peligroso. No, podría ser peligroso. Peligroso. Sí, y no he dicho, es peligroso. El muy lo he añadido. Es de cosecha propia. Sí, ¿por qué? Porque en los estudios, una cosa es un estudio en el que yo, de forma controlada, obligo a los pacientes a seguir una dieta baja en carbohidratos. En ese caso no va a salir mal, porque yo soy un nutricionista y le voy a quitar los carbohidratos tipo azúcar. No le voy a quitar el pan integral a la pasta integral, no le voy a quitar los frutos secos, no le voy a quitar las legumbres. En ese estudio seguro que sale bien. Pero hay un estudio que yo indico en mi artículo, un Plus One publicado en 2016, que ha observado que las personas que voluntariamente deciden seguir una dieta baja en carbohidratos, como no acaban de entender que lo peligroso era el azúcar, se restringen de todo tipo de carbohidratos. Eso incluye la pasta integral, pan integral, arroz integral, avena cebada, quinoa, cualquier tipo de cereal integral. Y eso se traduce en que como siguen necesitando la misma cantidad de calorías, como no lo toman a partir de los carbohidratos, a partir de que lo toman, pues a partir de demasiada cantidad de carnes rojas, de carnes procesadas y de alimentos superfluos y una baja cantidad de frutas y hortalizas. Porque todavía habrá el que creerá que la fruta tiene carbohidratos y por lo tanto no tenemos que tomar fruta, ¿no? Perdona, es que eso nunca lo han dicho en el estudio. Bien, los estudios observacionales indican que las personas que voluntariamente siguen una dieta baja en carbohidratos podrían estar siguiendo una dieta más insana. Así que mejor olvidémonos de la palabra carbohidratos y pensemos en comida. ¿Qué es comida y qué no es comida? Todo iría mucho mejor. Bueno, y muestras también que existen pruebas sólidas de que tomar integrales es beneficio. Exactamente. Los estudios, esto lo digo yo, también lo dijo Eduard Baladilla en su día, el nutricionista, pues uno de los nutricionistas de referencia en España, que observan, curioso, una relación lineal, es decir, a más ingesta de cereales integrales, y por cierto, cuando hablamos de cereales integrales no estamos diciendo cereales de desayuno integrales, porque eso tiene poco de integral y tiene mucho azúcar, en general, salvo honrosas excepciones que no voy a decir para no hacerles propaganda, bueno, cuando hablamos de cereales integrales hablamos de, ya lo he dicho, pan integral, mejor si es sin sal, pasta integral, arroz integral, quinoa, bulgur, el que más rabia te dé, la relación es lineal con la salud. A más ingesta de cereales integrales, menos riesgo, por ejemplo, de cáncer de colon, una enfermedad muy prevalente en la población española. Eso es lo que dicen los estudios sobre los integrales. Bueno, y traes a tu texto la opinión de diferentes compañeros nutricionistas. Sí, señor. Por ejemplo, también citas al reputado abogado Francisco José Ojuelos. También. Un abrazo muy fuerte. Sí, señor. Pero me gustaría que explicaras a nuestros despiertos la opinión de Juan Rerenga. Pues sí, y a mí también. Porque sabes que también es muy buena referencia para nosotros. Sí, señor. Es un nutricionista muy admirable y al que, bueno, al que todos deberíamos pagar para que llegase al final de mes un sueldo. Porque la verdad que la labor que está haciendo... Casi, casi. Sí, el otro día pensaba en él y hay una frase de Bertolt Brecht en su libro Poemas y Canciones. No estoy seguro si es un libro o un fragmento de libro que dice... Hay hombres que luchan un día y son buenos. ¿La conoces esta frase o no? No. Es muy buena. La pone Silvio Rodríguez en una de sus canciones. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan muchos días y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Es verdad. Eso se le podría aplicar a Juan Rerenga. Total, que leo la opinión de Juan Rerenga la primera vez que le preguntaron sobre el estudio de Lancet. O sea, mucho antes de que yo pensase en hacer un artículo y dejarlo de hacer, inmediatamente le retuiteé el tuit. Le preguntan, sobre qué opina de esto de que los carbohidratos ahora son malos y contesta lo siguiente. Pues mira, que esto es un sin vivir. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Y es que estoy hasta el moño de que se hable de nutrientes y no de alimentos. ¡Amén! Eso es lo que opina un buen nutricionista. No me vengáis hablando de nutrientes, de carbohidratos. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a tener que tomar la matada de leerme un artículo de 20 páginas que va a acabar concluyendo que el problema no es el nutriente, el problema es el alimento. Vamos a las recomendaciones que incluyes al final. Pues sí, al final... Es muy importante además, para quienes nos están escuchando. Sí, porque bueno, ya que pues critico el artículo de Lancet o las interpretaciones que se han hecho del artículo de Lancet, pues pongo cuatro recomendaciones. Primero, eviten las bebidas azucaradas. Eviten las bebidas azucaradas. Y por cierto, esto incluye a algunas bebidas deportivas que deberían tomar deportistas, no personas que no son deportistas. Segunda, limiten los carbohidratos refinados, es decir, el pan blanco, la pasta blanca, el arroz blanco o cualquier alimento elaborado con harina blanca. Limiten, aquí no hemos dicho eviten, pero sí cuanto menos mejor. Tercero, consuman cereales integrales, granos integrales o legumbres en cada comida. Y cuarto, consuman muy poco azúcar y alimentos azucarados. Aquí recurrí a Miguel Ángel Lurueña, al doctor Miguel Ángel Lurueña, capitán del blog Gominolas de Petróleo, que puso un tuit en el que demostró que la mayor parte del azúcar que ingerimos no lo añadimos voluntariamente en el café, sino que lo tomamos de manera oculta, sin darnos cuenta, en refrescos, en postres lácteos y en repostería, bollería. Estas cuatro recomendaciones no me las he inventado yo. Coinciden con las recomendaciones que da el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer cuando aborda el tema de los carbohidratos. ¿Preguntas, Ana? Venga. ¡Hombre! Claro, tiene sintonía también. No sabía. ¿Cómo no? No os lo curráis. ¿Qué preguntas a nuestros despiertos? Pues pregunto cuál es el nutriente del que deben preocuparse de manera prioritaria las personas que siguen una dieta vegetariana. Esta te la sabes seguro, pero no la digas. No, no, no la digo. Ni tampoco ustedes, que ahora vamos a empezar a hablar con ustedes por teléfono. No digan la respuesta. Efectivamente. Yo la negaré. Gente despierta arroba rtv punto es. Gente despierta arroba rtv punto es. Repite la pregunta. Y un sorteo. Repite, repite la pregunta. Repito, repito. ¿Cuál es el nutriente del que deben preocuparse de forma prioritaria las personas que siguen una dieta vegetariana? En juego esta semana un ejemplar de más vegetales, menos animales. Sí, señor. Juanjo Cágeres. Cáceres. Y Julio Azul. Cáceres. Publicado por The Bolsillo. Bravo. Te andamos con los despiertos. Será un placer. Vamos allá. Participa en directo. Llama a los teléfonos. 79 personas. 900. Facebook Live. 730. Ahí va. Hace la una de la noche. La una y veinticinco minutos. Las doce y veinticinco en Canarias. Se lo damos a Consuelo desde Madrid. Consuelo, buenas noches. Buenos días. ¿Cómo está, Consuelo? Ah, ¿de qué trabaja? Una residencia en Madrid. Madrid capital. Muy bien. Ajá. Ajá. Muy bien. Pues adelante. Adelante. Ah, qué bien. Gracias. Qué bien. Un honor. Gracias, sí. La trilogía. Es un afán total, ¿eh? Sí, sí, gracias. Ya veo, ya. Sí, señor. Sí, señor. Hay que ser escéptico y de mí también. Hace bien. Me alegro mucho y gracias. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bravo. Bien hecho. Qué bien. Efectivamente. Sí. Por supuesto. Es verdad, señor. Sí. Ya, 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 ya. Pues sí, sí. Juan Revenga nos lo ha puesto fácil, ¿verdad? Con esa frase de que está hasta el moño. Dice de que se habla de nutrientes y no de alimentos. Sí, porque... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, escribí un artículo. Sí. Sí, escribí hace poco. No sé cuándo lo escribí. Voy a mirarlo un segundo. En el país, cuando lo publiqué, el 12 de julio existía. O sea, este programa se ha estado retransmitiendo, Carlos. El 12 de julio. Sí. Sí. Sí, 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 todavía sí. Porque escribí un artículo que se llamaba No comas mejor, deja de comer peor. No sé si lo comentamos aquí, no recuerdo. Yo creo que no, pero... Pero es que esto resume perfectamente la filosofía que yo intento transmitir, porque para más fácil yo creo que no se puede poner. No comas mejor, deja de comer peor. No tienes que pensar qué tengo que comer. Tienes que pensar sobre todo... Claro, y así se acaba antes, de verdad. Y así funciona con todo. Con la amistad también funciona así. Con la paternidad yo creo que también. Incluso con la pareja. E incluso con el trabajo también funciona así. No es que Carlos lo haga muy bien, es que no lo hace mal. También lo hace bien el pobre. Pero sobre todo es que no hace cagadas tremendas. Y por eso sigue aquí tanto tiempo. Y lo mismo Albert. Y lo mismo Aitor. Y lo mismo yo. Bueno, pues eso, pasar también con la nutrición. Que no sea una obsesión tampoco. Pues nada, nada, gracias. Qué bien, qué bien, qué bien. Eso es sano. Exacto. Exacto. Queda dicho, Consuelo, muchas gracias. Gracias por la llamada y que sea leve la noche. Eso, que sea cortita. Está el podcast, siempre. Eso, eso. Bueno, podría regalárselo a alguien. También, también. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, hasta luego. En Cádiz, Berta, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Berta? Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, vamos a la pregunta ¿Se debe tomar la uva tal cual o quitándole las pepitas? Yo la tomo desde luego con las pepitas porque he oído decir que es anticancerosa Ay, 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 ay tanto no hay que tomarla. No es cierto, la uva es una fruta y como tal conviene tomarla entera masticándola como conviene hacer con todas las frutas. No hay ninguna entidad de diabetes que diga no tome uva. En todo caso, en una persona que tiene una diabetes bien diagnosticada y que además requiere insulina, pues le dirán adapte la insulina a la cantidad de fruta que toma. No le dice tome menos fruta porque queremos ponerle menos insulina. No, no, no. Le dicen que siga tomando fruta porque la fruta siempre es saludable y eso se aplica a cualquier clase de uva. En cuanto a las pepitas, pues tómaselas si se le apetece y le gustan. A mí no me gustan, pero desde luego no porque piense que son anticancerígenas porque puede ser que sin darse cuenta algún día no haga caso a un médico que le dé un consejo serio porque piense que está protegiéndose de esa enfermedad seria llamada cáncer tomándose pepitas de uva que le aseguro que no hacen nada de nada porque si hiciesen algo los oncólogos lo estarían recomendando y los oncólogos no recomiendan eso. Recomiendan cuando hay cáncer pues quimioterapia, radioterapia u otros tratamientos modernos para tratar una enfermedad tan grave como esa. No, las uvas, las pepitas de uva ni la uva tampoco, no hay pruebas sustanciales de que prevengan o que traten el cáncer de ninguna manera. Pero bueno, tampoco le digo que no se las tome. O sea, si le apetece, adelante. Eso seguro. Saben a besos, es verdad. Berta, muchas gracias. Buenas noches. María Zaragoza, buenas noches. Adelante. Hola María. Hola María. Buenas tardes. Un saludo. Sí, hace poco puse bueno, hace creo que hace tiempo creo que hace un año puse en mis redes sociales algo que ha tenido bastante éxito cada vez que alguien dice que la fruta tiene azúcar y que por lo tanto engorda muere un nutricionista en alguna parte del mundo una amiga llamada Laura Caorsi una buena periodista añadió y un gatito, Julio también muere un gatito en alguna parte del mundo cada vez que alguien piensa la fruta tiene azúcares y por lo tanto no hay que tomarla la fruta siempre es recomendable salvo que usted pues tenga una patología renal severa salvo que usted tenga pues una alergia a algún componente de la fruta pero la fruta siempre es recomendable a cualquier hora del día y cualquier tipo de fruta y eso incluye la sandía por cierto le sugiero le ruego le imploro María que escriba en internet quemagrasas y después Julio Basulto encontrará siete artículos en los que digo pestes de los quemagrasas de los diuréticos del adelgazamiento a base de esta clase de productos y de los posibles peligros que puede pues arrastrar seguir este tipo de pensamientos que que no puedo resumir aquí rápidamente pero si me parece estupendo que se coma la sandía el problema con la fruta es beberla no masticarla es decir cuando uno se toma un zumo ahí aumenta el riesgo a escala poblacional a título individual hay muchos factores que influyen en el riesgo de patologías a escala poblacional beber fruta tomar zumos de frutas incrementa el riesgo de diabetes y obesidad la fruta masticada hay que borrar de la cabeza por favor María la palabra azúcar piense que está comiendo fruta no azúcar está comiendo fruta y cuanta más fruta coma mejor y sin problema se llame como se llame el porcentaje de igualmente siguiendo el porcentaje de monosacáridos y disacáridos de la sandía es realmente bajo ¿por qué? porque es que la sandía tiene mucha agua es una fruta que tiene más de un 90% de agua la mayor parte de lo que uno está tomando ahí es agua en cuanto a los diuréticos si la fruta fuese diurética pues las personas con cardiopatías que requieren tratamiento con fármacos diuréticos pues no tomarían fármacos que tienen efectos adversos sino que tomarían fruta y tomarían sopas que demagrasas y tomarían diuréticos naturales no resulta que como no funcionan esa clase de diuréticos naturales ni la sandía ni la papilla quemagrasas tienen que tomarse un fármaco para controlar su patología eso es todo y si le ruego le recuerdo que ponga quemagrasas basulto María muchas gracias buenas noches hasta luego chao chao y hasta otra Pilar Zamora buenas noches hola Pilar ¿qué tal está? hace bien gracias 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 mhm 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 No se preocupe Espera, ya lo diré yo Ah, la mermelada Lo más perjudicial en mi opinión Es discutir con la pareja Eso es lo peor Porque sí, de verdad, esconder Sí, sí Yo no pienso que Que la gente tenga que comer bien Yo pienso que la gente Tiene que querer comer bien Lo cual es mucho más complicado Para querer comer bien Primero tenemos que estar felices Tenemos que tener un buen ambiente Y sin ir de psicólogo Que no lo voy Pero yo es que de verdad Jamás escondería a mi mujer Nada de nada Te lo prometo ¿Por qué? Porque confío en que es una persona maravillosa Y que hace lo posible Y esa confianza a largo plazo Se traduce en que cierto día Ella es la que ella misma Quiere seguir unos buenos hábitos de vida Y eso intento también Intentamos mi mujer y yo Con nuestras tres hijas Pero bueno, respondiendo a la pregunta Que es la clave La mermelada El 50% de su peso es azúcar Sea azúcar moreno Azúcar blanco Panela Miel de caña O miel Es lo mismo Las diferencias nutricionales Entre azúcar blanco Azúcar moreno Miel Panela Melaza Son insignificantes Y es mucho más barato El azúcar blanco Así que puestos a poner uno Ponga azúcar blanco Porque además seguramente No pensará que es saludable Y sin embargo Con el azúcar moreno Con la miel O con la melaza No sé usted Pero mucha gente Piensa que es saludable Cuando en realidad Es tan insaludable Como el azúcar blanco Y encima es más caro Sí Entonces no es la mermelada Que yo conozco Sí Sí Bien 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 Entonces bien Entonces vale Bien Es otra cosa Para mí la mermelada Es algo que lleva Un 50% de azúcar Vale Entonces perfecto Pero bueno También me ha preguntado Que qué opino de la miel Y que qué opino del azúcar moreno Pues lo que le he dicho La miel Es azúcar en su gran mayor parte No hay diferencias nutricionales No mejora el sistema inmunitario No es antiinfeccioso Etcétera Etcétera Bueno Si a uno le gusta Pues se lo toma Porque se le gusta Porque le gusta Pero no pensando Que está haciendo salud Pilar Buenas noches Gracias Y perdón por el rollo Venga Gracias a esta otra Y última llamada ya Pilar Valladolid Buenas noches Hola Pilar Muchas gracias Gracias Buenas noches Ya Mejor Mejor Eso bien Sí 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 Imagino Sí Sí Bueno, ¿qué le podemos contestar, Julio? Perdona, pero como tenemos poco tiempo voy a ir granos. Si pones en internet colegio de nutricionistas de Castilla y León, yo creo que ahí, en ese colegio, te orientarán hacia un buen nutricionista que te podrá asesorar. Me sabe más la brevedad. Pilar, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Pilar. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente. Chao, chao. Bueno, pues hemos aprendido muchísimo, como siempre. Pule Basulto. Para eso estamos. Y lo dicho, lo mismo que le he comentado también a José Castro, un placer que una temporada más, ya es la tercera contigo, estés en Gente Despierta. El placer todo nuestro. Es muy importante que nos acompañes. La 1 y 44, 12 y 44 en Canarias. Adiós a todos. Gracias por la paciencia. Un besito.